Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y del Tecnológico de Costa Rica potencian sus ideas innovadoras en un taller de desarrollo de la cultura emprendedora. El taller de desarrollo de la cultura emprendedora Intel Youth Enterprise entrenó a sus participantes en la generación de ideas innovadoras que solucionen problemas reales mediante el uso de la tecnología y la innovación. El principal objetivo es que las ideas emprendedoras se transformen en proyectos concretos. No solo algo en tu mente o algo en tu sueño, sino llevarlo a la realidad. Entonces, como ingenieros, administradores y de muchas áreas, sin duda lo vamos a utilizar para convertirlo en realidad. Esta actividad también pretende estimular a los jóvenes a desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. Yo misma visualizándome como empresaria, desarrollando, tomando estas ideas y desarrollándolas en proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. En el taller se motiva a los estudiantes a aprovechar su potencial y utilizar los conocimientos adquiridos para crear sus propios emprendimientos con altas dosis de tecnología. Lo que decía, que siempre Silicon Valley, Silicon Valley esto, Facebook allá, Google aquello, pero ¿cuándo va a haber un Facebook o un Google en América Latina? Es importante que también salgan grandes empresas haciendo nuevas cosas de nuestras regiones, que a fin de cuentas hay muchísimo talento, hay mucho potencial. Lo que falta es como mostrar las metodologías que están funcionando allá, que sí pueden ser replicadas aquí en esta región. Los estudiantes trabajaron en equipos multidisciplinarios y pusieron en práctica sus conocimientos en un concurso en el que se premiaron las ideas más innovadoras y sostenibles. Las ideas ganadoras fueron CareWatch, un dispositivo que mide los signos vitales de los adultos mayores y notifica a familiares y doctores en caso de emergencia. Droppy, una herramienta de medición del consumo de agua en casas. Y un sistema de monitoreo remoto-autómata para mitigar la pesca ilegal en los alrededores de la isla del Coco. Este taller brindó la oportunidad a los estudiantes de ganar experiencia de primera mano en innovación y emprendedurismo, y así poder aportar al desarrollo de la sociedad.